Giran orden de aprehensión contra otro del clan de García Luna. El clan de García Luna. La mano derecha de García Luna tiene una orden de aprehensión por un delito muy grave. Tortura. Un delito que tiene que ver inclusive con el viejo caso aquel de Florence Cassez, de Vallarta y todo ese tipo de rollos. La pregunta es ¿por qué contra ellos sí y contra los expresidentes no? Esa es la pregunta. Ya sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a empezar la discusión sobre este tema a partir de la premisa la consulta es inconstitucional. Entonces esto es alargar todavía más un proceso que de por sí ya ha sido largo. Quiero que quede muy claro. No van contra los expresidentes, particularmente contra Calderón, porque les faltan ganas de hacer las cosas. Esa es la respuesta. Les guste o no les guste, esa es la respuesta. No se necesitan 100 delitos para meterlos. Se necesita uno. Ahí está el caso de Cárdenas Palomino. Es uno. Es uno. Nada más es uno. Y con eso es suficiente para girarle una orden de aprehensión. Entonces, pues hagan lo mismo contra los demás. Pero, ¿qué significa todo esto? No es nada más casual. El clan García Luna, pues hacía y deshacía a su antojo. Así que el famoso argumento mentiroso de Calderón de yo no sabía, pues se deshace por sí solo. Y eso a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. El clan García Luna, podemos definirlo con tres personajes. García Luna, que está preso en Estados Unidos. Luis Cárdenas Palomino, que ahora ya se le giró una orden de aprehensión por un caso de tortura. El tercero, Ramón Eduardo Pequeño García. Es tan pequeño que ni siquiera saben dónde está. Pero, digamos que utilizando la lógica, sin conceder, y quiero que quede muy claro, sin conceder, uno puede creer que a lo mejor García Luna hacía y deshacía a su antojo y que nuestro ilustre Calderón no se enteraba. Yo no lo creo, pero habrá algún incauto que lo crea. Bueno, puede ser que una persona pueda hacer y deshacer a su antojo, me refiero a García Luna, y que el presidente no se entera a pesar de ser su mano derecha. Pero no es su mano derecha, es otras manos derechas, la de ese tal pequeño y la de ese tal Palomino. Y ahí tampoco se enteró Calderón. Ah, oh, perfecto, me parece muy bien. Llama la atención que ahora nuevamente, nuevamente volvemos al caso de Florán Cacés y del señor este Vallarta. Y ahora resulta que hay tortura contra una persona cercana a ese tal Vallarta, pero ese tal Vallarta sigue en la cárcel, mientras Florán Cacés ya está en su casita francesa y todo lo demás nos vuelve locos. Quiero anticipar que todo esto tiene que ver con el famoso montaje cuando García Luna no era secretario de seguridad, sino que trabajaba con Vicente Fox. O sea, viene desde antes. Y este García Luna viene desde antes, desde la época de Salinas. Y también tuvo que ver con el sexenio de Cedillo, y también con el de Calderón, y también con el de Fox. Entonces, ah, y también con el de Peña, porque Peña Mutis. Esa sería más que razón suficiente para, por lo menos, si viviéramos en un país decente, se le puede preguntar a los expresidentes, oye, ¿tú sabías de este asunto? No, yo no sabía. Ah, bueno, gracias. Por lo menos, por lo menos, no se necesita una consulta, no se necesitan 50 millones de firmas, no se necesita la Suprema Corte de Justicia de la Nación para preguntarles. Me gustaría verlos entrar a un ministerio público, como se llame. A ver, señor Calderón, ¿usted sabía de este Cárdenas Palomino? No, yo no sabía. Ah, ok. Bueno, gracias. ¿Usted sabía de este caso, señor Fox de Vallarta? ¿Usted se enteró del montaje que armaron? No, yo no sabía. Ah, bueno. ¿Usted, señor Cedillo, por qué nombró a García Luna como encargado de la policía? ¿Había algún interés particular? No, no, yo no tenía ningún interés particular. Ah, bueno. Señor Salinas, ¿usted por qué contrató a García Luna? ¿Sí sabe que García Luna está en la cárcel en Estados Unidos? No, pues yo qué voy a saber. Bueno, pero por lo menos que les pregunten. Y también a Peña Nieto, si es que algún día lo encuentran. Oiga, señor Peña Nieto, ¿por qué en seis años no hizo nada contra García Luna? No, pues yo qué, yo no, no, nunca me enteré. Pero por lo menos denos el gusto, ¿no? Por eso insisto que todo esto es un show, todo esto es un montaje, el montaje del montaje del montaje. Miren, yo estoy seguro, y además no es porque, esto no es dogma de fe si uno cree o no cree, que el tal Vallarta era un maldito y la tal Florence Cacés era una maldita. Que ya después hubo ahí tejes y manejes y que si hubo un montaje, pues esa ya es otra historia de la historia. Pero quiero constatar que el clan García Luna, nada más mencionando a estos tres malditos, uno está en la cárcel, uno tiene orden de aprehensión y yo no, quién sabe dónde ande. O sea, dos de tres es suficiente para sospechar, suponer que algo chueco se hizo durante esta gestión. La declaración que hace un ministro inglés de que el propio Calderón le había dicho que esta guerra ya estaba perdida, también demuestra que el asunto es muy grave. Es decir, todavía siendo presidente Calderón, todavía siendo presidente, admitió que su famosa guerrita estaba mal hecha, cosa que yo dije en el 2007. ¿Túbo todavía tiempo para corregirlo? ¿Tiempo? ¿Cómo? Pues yo que voy a saber, no soy experto, no soy presidente, pero tuvo tiempo. ¿Esa no es razón suficiente como para preguntarle? No, señor. Entonces, en este juego, ahora resulta que después de mucho tiempo, mucho tiempo, porque esto de la tortura tiene muchos años, ah, mira, vamos a acusarlo por el tema de la tortura. ¿Qué significa eso? ¿Se está haciendo justicia? Pues digamos que sí, para que no digan que no. Pero, ¿se está haciendo justicia? La respuesta es no, porque están rascándole viejos denuncias que ya, pues a lo mejor algún abogado va a decir, esto ya prescribió, ya ni siquiera cuenta. Pero por lo menos existe el antecedente. Entonces, ¿este clan qué hizo? Porque es muy grave lo que hizo este clan. El que encabeza ese clan de García Luna no es García Luna, se llama Felipe Calderón Hinojosa. Punto. O sea, no es cuestión de que se haya robado dinero, no es cuestión de que se haya equivocado, no es cuestión de que haya pedido préstamos. El señor Calderón era socio, cómplice, o como se llame, de un grupo criminal que, por cierto, durante la época de Vicente Fox, tampoco se le tocó. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? Estamos hablando de un truco, estamos hablando de un montaje, estamos hablando de un show, y eso a mí ya me tiene hasta la M. Tú, ¿de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!